Juan Blanco, ¿goleador en esta final? Sí, la verdad se me dio. Por ahí había finales, viste, me tocaba en todos unos minutos, pero bueno, hoy gracias a Dios las dos que toqué entraron y una alegría inmensa. ¿Cómo es esto de jugar en banco, saber que siempre hay un montón de jugadores, que muchas veces tenés a los seleccionados y que hay que aprovechar esos minutos que te tocan? Hoy te tocó entrar poquito y marcar dos goles en una final. Sí, la verdad lo habíamos hablado antes, que los minutos que nos tocara serían dos, cinco, teníamos que dar el máximo. La verdad que adelante no me molesta estar en el banco porque tengo jugadores impresionantes que nos dan la confianza. Para eso puedo que nos toque entrar, hacerlo de la mejor manera. Y bueno, más que nada eso es un grupo humano que lo arreman los más grandes, son los que dan consejos y la verdad que es una felicidad inmensa de ese lado. Todos los años en los que nos toca hablar con ustedes, sea por un cambio de dato o una final, hablamos de esto de la infraestructura, de que no tienen cancha, de que se arreglan en donde sea para poder entrenar, van a alquilar canchas para poder jugar. ¿Cuándo crees que se va a dar ese click para que entiendan la importancia que tiene el hockey en Banco Provincia y que puedan tener su propia cancha? Bueno, como decís vos, es lucharla día a día de ese lado. Lo esperamos más que nadie, siempre la cancha está ahí en todos los años, es el tema que tocamos, pero bueno, la verdad que todavía no se nos dio. Pero como decimos nosotros, por ahí no tenemos la infraestructura, pero el grupo humano creo que tenemos supera esos límites, esas barreras y hace que podamos igual, a pesar de todo, festejar. Bueno, Juan, felicitaciones y muchísimas gracias. No, gracias.